¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Eh... interceptaron un dato positivo en el teléfono de Marco. Nos siguieron y encontraron a una mujer en una guardia con las características de la... ¿Dónde? Yo necesito algo de vos. Hay una... Una pintura del greco que la tiene el gato. Vos tendrías que averiguarme si efectivamente la tiene en la casa... ¿O dónde? No. Yo no mandé a ninguna asesora a preguntar nada. Sí, pero hoy anduvo alguien por acá. Y salió una nota en el diario sobre este tema. Eh... Bueno, entonces... Cambiar el lugar de la donación no está en condiciones. Hacé lo que te digo y después me llamás. De esta manera que la parió. Yo tengo todo organizado para escaparme. ¿Y cuándo lo pensás hacer? Donde venga la camioneta de la lavandería. Es ideal. Porque todos los preceptores están armando los paneles en el salón de exposiciones. Yo lo escuché al ala en el pasillo. Para mí es un plan perfecto. Sí, para mí también. Lo de la muestra de gastronomía no vino perfecto. Sí, hijo. Señora lo siento. Pero donoso va a quedar bajo arresto de mi señorita. Yo no voy a cuidarlo. Yo sí. Yo voy a cuidar a mi papá, doctor. Para que se lo cobre. ¿Qué mierda? 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 Pero por favor quiero ir con vos, es mi hermana, quiero verlo No, 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 no te quedas acá, te quedas acá, te quedas tranquila, confía en mí Chilo, confía en mí Por favor, sereno, eh, sereno Sí, sereno, 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 sí, es que Perdón Está el señor Marcos Lombardo en la puerta Está un poco alterado y sé que quiere hablar urgente con usted Que pase. ¿Qué estás haciendo vos en mi casa? Tuve un llamado. Pasó algo con Laura. No son buenas noticias. 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 ¿Cuáles son las noticias de Laura? Me dijeron que estuvo internada en un hospital, en la triple frontera. Me llamaron del amor y del lugar. ¿Cómo? Sí, encontraron un cuerpo con la edad de Laura y por varias características podría ser ella. ¿Vos te das cuenta de lo que estás diciendo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A pesar de ser joven Ya se va a informar En qué momento lo van a traer Y cuáles son las precauciones que debes tomar Lo amiento, señora Un permiso Te acompaño Gracias No, gracias a ti Gracias, doctora Adiós Hasta luego ¿No es raro que una jueza de esta naturaleza Venga a hacernos un pedido así a nosotras dos? Erika, vos no podés Hacerte cargo de tu padre Mamá Alguien se tiene que hacer cargo Y en definitiva Esta es su casa Y es mi papá ¿Qué pasa que se callaron cuando entré? ¿De qué hablaban? No, lo que pasa Que estábamos hablando de las tiroides Ceres Ajá Con mil kilómetros de diámetro Y es el más grande del sistema solar Y fue el primero en ser descubierto Claro ¿Y para hablar de asteroides Tienen que hablar bajito y en secreto? No, lo que pasa Quiero una sorpresa para la muestra Bien, bien A mí me importa un carajo si me crees o no Las cosas son así Hay que reconocer el cuerpo Yo voy a ir a reconocerlo Yo también voy a ir a ese tema Yo también Lo que yo no me puedo sacar de la cabeza es que habrá pasado con Matías ¿Dónde estará? No saques conclusiones porque no se sabe de quién es el cuerpo todavía Tienes razón Yo ya hice todo lo que podía Cualquier cosa que necesiten Puedes contar conmigo ¿Dijiste lo que tenías que decir? Andate de esta casa, vamos ¿Qué tal? ¿Qué creen que son? ¿Qué creen que inventé todo esto?